¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo Compartir Universidad, en el cual vamos a estar conversando con referentes de las distintas facultades para ver cuál es la dinámica en la extensión, en la investigación, en los diferentes aspectos en los que se conforman estas unidades académicas. Por este motivo hemos invitado al profesor Julián Duriguti, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, Julián, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Julián, en este sentido, cuando hablamos de la Facultad de Ingeniería, está llevando a cabo algunas transformaciones, básicamente en el plan de estudio, en la formación de los ingenieros, cuando hablamos de estos cambios, ¿a qué nos referimos? ¿a qué apuntamos? Bien, ahí como bien mencionabas, un poco el eje fundamental que está encarando la Facultad de Ingeniería, que ya viene en un proceso de transformación, tiene que ver con cambiar un poco el modelo con el cual encaramos a la formación de nuestros ingenieros. Esto viene un poco también acompañado a que entendemos que el ingeniero juega un rol distinto hoy en día en la sociedad. Y en ese sentido, un poco este cambio de modelo tiene que ver con centrar el proceso de enseñanza, un modelo centrado en el estudiante. Normalmente, el modelo tradicional es el docente en el aula o antes de dar una materia, se pone como objetivo qué temas va a dar. Y hoy queremos cambiarle ese enfoque, hoy estamos cambiando ese enfoque, en donde el objetivo es qué es lo que pretendemos que el alumno aprenda. Pretendemos que aprenda, obviamente, acompañado de los objetivos que el profesional necesita desarrollar en su ámbito. Digo, este modelo centrado en el estudiante también va acompañado de darle este cambio o este plus adicional en la formación, que tiene que ver con no solamente darle una formación técnico específica, sino también incorporarle todo aquello que tiene que ver con las habilidades o competencias del profesional. No solamente enseñarle la teoría, sino el cómo desenvolverse en el ámbito laboral y profesional en distintos aspectos de habilidades que tiene que tener. Y obviamente esto es también atendiendo un poco al medio productivo, que no solamente demanda de un profesional que conozca técnicamente las cosas, sino que necesita un profesional que se pueda desenvolver con un grupo de trabajo, que pueda tener una mirada crítica sobre algunos procesos, desempeñarse también de manera ética. Digo, todas estas cuestiones que uno menciona, también uno tiene la responsabilidad en el proceso de enseñanza de incorporarlo en el aula. Y para que esto se entienda, el incorporarlo no es poner temas, ¿no? Por ahí se comete el error de pensar que esto es, uy, tienen que ver temas de ética desde lo teórico. No, digo, sin abandonar el aprender propio de cada una de las asignaturas, uno despliega una metodología como docente en donde indirectamente ponen en acción esas habilidades, ¿no? Y esas habilidades, Julián, ¿cómo las van trabajando concretamente? ¿Cuál es el desafío también para los docentes de este enfoque, con esta nueva mirada que le quiere dar la facultad? Tal cual. Bueno, ahí teníamos un primer enfoque, como bien decías, un gran desafío que para lograr esto tenemos que trabajar hacia adentro, no solamente en lo estructural de un plan de estudio, sino tenemos que trabajar en el aula, dentro del aula, con el docente. El docente tiene que ser el que genere esta transformación en el proceso de enseñanza. Caso por el cual, digo, uno se empieza a preguntar, ¿estamos el personal plenamente formado para poder encargar este desafío? Bueno, yo creo que mucho de esto el docente hoy en día lo está haciendo de manera inconsciente, ¿sí? La realidad es tratar de explicitar esto que se está haciendo en el aula con este sentido, y también generar un proceso de formación del plantel docente, proceso de formación que obviamente lo capacite para poder llevar esta transformación. Y a partir de ahí es que hemos desplegado distintas acciones de la facultad que buscan acompañar esto, ¿no? Buscan acompañar este proceso de formación del docente para que lo pueda desplegar en el aula. De esta manera se han desarrollado, me imagino, diferentes programas, líneas de trabajo, equipos de trabajo para abordar estas metas que ustedes se han propuesto. ¿Cómo viene eso, decano? Bien, mirá, en ese sentido tenemos que decir, digo, no nos olvidamos que es una facultad de ingeniería y que acá estamos diciendo que tenemos que iniciar un proceso de formación con nuestro plantel que tiene que ver con la parte más de docencia, ¿no? Y en ese sentido desplegamos lo que es una diplomatura en docencia universitaria, en ingeniería. Ya llevamos la segunda corte, digo, como primer corte no es poco mencionar que de un plantel de 180 docentes, en la primer corte tuvimos 80 inscriptos, en esta segunda corte tenemos 60 inscriptos. Digo, y esto también viene acompañado, digo, se da no solamente porque el mismo plantel docente es consciente de que este proceso de transformación hay que darlo, sino que también lo acompañamos con políticas de motivación, porque nunca perdemos de vista que el docente termina siendo un trabajador, ¿no? Entonces, de alguna manera también entendemos que la institución tiene que valorar esto, tiene que valorar este esfuerzo que tiene que hacer el docente y en esa medida también encaramos modificación y reforma en lo que tiene que ver con carrera docente y con curso, que son dos instrumentos institucionales que el docente siempre está atento en esta expectativa de crecer, ¿no?, como trabajador del ámbito universitario. Bien, profesor, bueno, vamos a seguir conversando en un momento, bueno, lo invito a tomar un descanso, tomamos agua si hace falta y continuamos, entonces vamos a la pausa y seguimos en este compartir universidad. Continuamos nuevamente en este ciclo compartir universidad, donde abordamos las temáticas de las distintas facultades, en este caso estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería, con Julián Duriguti, contanos Julián, entonces, ¿cómo siguen estas miradas en este cambio de paradigma en la formación de los ingenieros? ¿Cómo se constituye, cómo se mira al ingeniero como actor social? ¿Cuáles son las competencias que necesita en este momento, en este contexto, en esta realidad social, política, económica tan cambiante que tenemos, no? Sí, bueno, mira, es importante mencionarte y para que se entienda que este no es una mirada o un desarrollo particular de la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto, en realidad este es un proceso que se viene construyendo y trabajando en el ámbito nacional a través de lo que es el CONFEDI, CONFEDI agrupa a todos los decanos de la Facultad de Ingeniería del país y esto se viene debatiendo hace bastante tiempo en darle este cambio a la formación de nuestros profesionales y obviamente ya con una mirada puesta también en el medio, ¿no? A lo que está demandando el sector productivo que tiene que tener nuestro profesional, nuestros ingenieros. Y a partir de ahí es donde se logra consensuar algunos ejes o algunas, digamos, habilidades o competencias básicas, mínimas, que se entiende que el profesional ingeniero debe tener en el desarrollo, en el ámbito en el cual se desarrolla. Y ahí aparecen como dos grandes definiciones, ¿no? Esta mirada de qué habilidades o competencias tiene que tener el ingeniero desde lo específico, digo, y ahí empiezan a aparecer algunas habilidades específicas propias de cada ingeniería, pero también hay un factor común en todas las ingenierías que son las habilidades blandas, que es ya pensar a este ingeniero no solamente como un actor profesional específico que desarrolla actividades específicas, sino también como un actor social. Y ahí es donde también se definen habilidades que se entiende que tiene que tener. Por ejemplo, digo, como para mencionar algunas y que se entienda, ¿no? El ingeniero no solamente debe entender específicamente alguna problemática, sino que tiene que tener también la capacidad de poder autoaprender. Digamos, nunca nos olvidamos de que tecnológicamente las cosas cambian y hoy en día lo podemos ver, ¿no? Lo notamos mucho más como sociedad. ¿Cómo evolucionan los cambios tecnológicos? Entonces nosotros necesitamos formar un ingeniero que no solamente conozca de lo actual, sino que tenga la capacidad y la habilidad de poder estudiar y aprender por sí mismo los próximos cambios tecnológicos que vienen. Julián, disculpame, en este sentido, ¿cuál es esa dinámica que ustedes, o sea, cuál es la dinámica que ustedes pueden observar para poder llevar a cabo justamente estos cambios tan versátiles? ¿Esta forma, esta mirada en la formación del ingeniero que pueda adaptarse a la versatilidad? Bueno, justamente un poco lo que charlamos anteriormente. Teniendo presente esta necesidad o esta habilidad que tiene que tener nuestros profesionales hacia dentro del aula, nuestros docentes tienen que proponer, no solamente enseñarles o mostrarles este contenido actual, sino proponerles el investigar. Digo, proponer actividades en donde el alumno tenga que investigar y presentar ciertas temáticas, ¿no? Y en este sentido, ustedes analizan posibles escenarios, ¿cómo ven a futuro el ingeniero? Porque justamente estamos hablando de una sociedad tan cambiante. ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene que tener el profesional para adaptarse a los tiempos en los cuales les va a tocar desenvolverse como profesional? Sí. Bueno, ahí no solamente es darle esa perspectiva de esta mirada, de poder aprender, sino siempre también con otros factores, que es nunca olvidar que es un profesional que actúa en un medio, en un medio social. Y siempre con esto también tratamos de darle esta mirada de este profesional con una mirada de su actividad de manera ética, responsable con el medio ambiente, porque siempre desde la ingeniería la solución técnica se puede dar, pero no es una única solución, sino que hay un abanico de posibles soluciones. Y siempre tratamos en este proceso de formación y con esta mirada del profesional del día de mañana, que también tengan esta variable, esta variable de ver qué impacto ambiental o qué impacto tiene esa propuesta tecnológica en la sociedad, de lo que él está proponiendo, que sea un factor también a considerar y valorar desde el punto de vista de su ejercicio en profesión. Y también, obviamente, en su desempeño, que tiene que ver con desempeñarse de manera ética. que creo que son valores que hoy en día los reclama mucho la sociedad. Digo, una problemática que tiene el mundo actualmente tiene que ver con el cambio climático. Entonces, digo, en ese sentido también creo que tenemos que jugar un rol fundamental en la formación de quienes generan tecnología o procesos de transformación en los sectores productivos, que juega un papel muy fundamental esta mirada también desde lo medioambiental. Recordemos cuáles son las áreas en las que se desempeña el ingeniero. Estamos hablando de temáticas ambientales. Sabemos que hay una carrera de ingeniería recientemente, digamos, abierta y que es la única en el país. Así es. ¿Querés hablar un poquito sobre eso? Contanos. Bueno, actualmente la facultad tiene cinco carreras de ingeniería. Ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería en energía eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería en energías renovables. Ahí marca un poco también esto que estamos diciendo y el compromiso que tiene la facultad. Y para remarcar, las últimas dos carreras que abre la facultad tiene que ver con ingeniería en telecomunicaciones y la más reciente, ingeniería en energía renovable. Eso marca también un poco la mirada y el compromiso que tiene particularmente la facultad de ingeniería en esto que veníamos hablando. En esto de estar mirando cuáles son los avances tecnológicos que se vienen. Entonces proponemos terminales de ingeniería innovadoras y también todo lo que tiene que ver con esto del compromiso de lo medioambiental. Y esto se acompaña mucho con esta carrera nueva que es ingeniería en energía renovable. De esta manera vemos que hay los desafíos que va tomando la facultad frente a estos nuevos contextos que son cambiantes, como decíamos. También nos prepara como universidad justamente para atender estas necesidades y para que los estudiantes que vengan a la Universidad de Río Cuarto tengan opciones relacionadas con temáticas específicas, con desafíos sociales, como en el caso de la facultad de ustedes. Tal cual. ¿Cómo ves hacia adelante cuando ustedes le dan un mensaje al estudiante que va a venir? Digo, pensando en las personas que nos pueden estar mirando en este momento en la tele. Bueno, mensaje fundamental que siempre damos a nuestro estudiante cuando lo recibimos es que nada en la vida se logra encarándolo solo. Y eso es algo también que lo trabajamos mucho, ¿no? Esta mirada de trabajar en equipo, estar mirando siempre, no solamente mirarnos nosotros como actores individuales, sino también como actores colectivos, digamos. Digo, eso es un mensaje que lo damos y lo tratamos de profundizar en los distintos aspectos dentro del proceso que el alumno lleva dentro de la universidad, ¿no? Bueno, bueno. Agradecemos entonces la presencia del señor decano. Julián, gracias por llegarte hasta aquí, hasta los estudios de nuestro canal. Y vamos a seguir en unos días con estos programas, con este ciclo Compartir Universidad que está comenzando. Y vamos a ir retomando algunos temas, viendo, actualizando y proponiendo nuevas miradas de nuestra universidad. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!